Mira con este frío y con ese escote Y bueno, ahora sí se reunieron todos otra vez A ver No se acaba Y bueno, acá hay más fotógrafos Acá estas chicas llamando la atención con estos escotes Porque hace mucho frío Mira, todo el mundo está abrigadísimo Y ella con todo al aire Bueno, yo creo que ya me voy Porque he hecho muchos videos Y bueno, espero que te gusten Que te suscribas Espero que lo compartas Porque me encantaría que mucha gente vea todos los videos que hago de acá de Hamburgo Tengo ya más de 3.000 Así que vamos a ver Algún comentario Trato de estar siempre al tanto de todos los eventos Para que no te pierdas nada Este hermoso lugar Mira toda la cantidad de gente que hay Fotógrafos, gente por todos lados Tomándose un vinito Este es el punto de encuentro Ya de hace muchos años Y la gente es feliz acá A ver, me encontré con ella Después de un ratito Bien, gente Bien, gente